La consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, instaló formalmente las comisiones permanentes de reglamentos y de sistemas normativos indígenas que preside al interior del órgano electoral. Durante la sesión, las y los consejeros electorales presentes celebraron el inicio de los trabajos de ambas comisiones, toda vez que los resultados de las mismas permitirán un mejor desempeño al interior del órgano electoral, tanto en la estructura como en la atención a los municipios regidos por sus sistemas normativos indígenas. En el acto de instalación se tomó protesta a los secretarios técnicos de dichas comisiones, Ángel Fermín García López, de la Comisión de Reglamentos del Consejo General, y a Salvador Cruz Rodríguez, de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Indígenas. Estuvieron presentes, además de los representantes de los partidos políticos, el consejero presidente Gustavo Meijueiro Nájera, las consejeras Rita B. López Vences y Nora Hilda Orriales Sánchez, además de los consejeros Gerardo García Marroquín y Filiberto Chávez Méndez.